Para hacer vivir el espíritu, y para vivificar el corazón que brancó Y a la viola, y a la viola, y a la viola, y la alabanza Para realizar, han sabido que poder, al que vengan por los gr decisiones Y su nombre está por él, a la gloria, por él, hasta avanzar y poder, y poder, hasta rezar por los hijos. Y su nombre está por él, y su nombre está por él. Y su nombre está por él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Te adoramos! ¡Te bendecimos, Padre! ¡Hoy a la gloria por los hijos de los hijos! ¡Aleluya! ¡Hoy a la gloria, Dios! ¡Aleluya! 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 Aleluya, Dios es el rato y su vive, el que habita en la eternidad, oigo nombre de Dios, Dios, abrita en las alturas y en la santidad, incomparable su majestad, pero en un ser humano vuelve a gritar, o su piel de un lado antes de soltar, corazón quebrantado, o piel del ciclo, vuelve a gritar, pero en un ser humano vuelve a gritar, cuando viene un guiado antes de soltar, corazón quebrantado, o piel del ciclo, vuelve a gritar. Gracias, Señor, por tu amor, porque nos miras con ojos de amor, y de tu ser y por ella, por tu gracia, gracias, Dios, Aleluya, gracias a mi Jesús, Dios, hoy adoramos, bendecimos, Señor, Aleluya, al que sienta la gloria, al que sienta la honra, para tu gracia, Aleluya, Aleluya, salgamos de la honra, príncipe de paz, Aleluya, príncipe de paz, y la gloria, por los siglos de los siglos, Señor, Aleluya, al que venció la muerte con poder, al que se levantó de la tumba al tercer día, vamos, levanta esa ofrenda de adoración para el que vive en esta preciosa hora, vamos, déselo fuerte, el digno de gloria, merecedor de nuestra alabanza, merecedor de toda la gloria, el alto sublime, el Rey de Reyes, al que venció la muerte con poder, al que se levantó de la tumba al tercer día, y deshizo todas las obras del diablo en el nombre de Jesús, cuando el diablo hacía fiesta, él se levantó y dijo, todavía vivo, se lo había prometido a sus discípulos, me voy a levantar, voy a resucitar, por eso es que ya alabamos y bendecimos su poderoso nombre, en este día de resurrección, en este día de victoria, en este día glorioso del Señor, no te puedo mirar, Señor Jesús, no te puedo tocar, vamos, aleluya, bendito es tu nombre, Señor Jesús, aleluya, él vive y reina, y reina para siempre, aleluya, que tiene tu espíritu, que cuando me toca, me hace temblar, que es tu presencia, no hay ya que en la tierra, con que comparar, es que soy, es que soy tan pequeño, que a tu tocar me siento, que boya, que es tu presencia, que es tu presencia, no hay ya que en la tierra, con que comparar, no hay ya que en la tierra, 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 no hay 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 que en la tierra, Y cuando me tocas, con tu Santo Espíritu, yo lo canto y tiemblo Y cuando me tocas, con tu Santo Espíritu, yo lo canto y tiemblo ¡Aleluya! ¡Bendito es tu nombre, Señor, en esta hora! Toca las almas, Espíritu Santo, llena los corazones vacíos este día Renueva las fuerzas al que sea débil, levanta el caído del nombre de Jesús ¡Hay poder en tu nombre, bendito Dios! ¿Qué hay? ¿Qué sientes? No sé, no sé Sé cómo mirar, no sé Hay poder en tu nombre Yo sé que a tu presencia, yo sé que a tu presencia toda la tierra tierra y también tiembla mi alma ¿Quién tiene tu espíritu? Que cuando me tocas, me da la bonanza No muy bien No me Options No me puedo tocar No me puedo tocar No me puedo tocar No ha llegado el momento Te siento, ya que sé que es mi amor, pero tu escucha no es mal, pero vuelvo y te siento. Y cuando me toca, con tu santo espíritu, yo lo canto y quiero. No te puedo mirar, no te puedo mirar, no te puedo mirar, no te puedo mirar. No ha llegado, no ha llegado el momento, debe ser que es mi amor, pero tu escucha no es mal, pero vuelvo y te siento. Y cuando me toca, con tu santo espíritu, yo lo canto y quiero. Y cuando me toca, con tu santo espíritu, yo lo canto y quiero. ¡Aleluya! 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 Yo te puedo tocar. El libro de Primera de Juan, capítulo 3, versos 12 en adelante, dice que llegará ese momento, en cuanto le veremos tal como Él es. Llegará ese momento, cuando vamos a verlo tal como Él es, y no solo lo vamos a ver, posiblemente vamos a tocarlo. , cenaremos con Él es, estaremos con Él, por toda la atención. Yo no sé si usted lo cree, yo no sé si usted viene de esta casa nada más a ver que Él sale, pero yo vengo creyendo que algún día le veré tal como Él es, algún día yo le veré, veré su rostro. Voy a sentarme con él Voy a cenar con él Con el novio Aleluya No te puedo tocar Los problemas muchas veces hacen Que nosotros no miremos Cuán grande es nuestro Dios Porque el problema puede ser más grande Pero él es el más grande Que cualquier problema Creo que tú ya no estás Aleluya Y cuando tú me tocas Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Yo tocando tiempo No te puedo mirar No te puedo mirar No te puedo tocar No te puedo tocar Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo, y cuando me toca con tu santo espíritu, lloro y canto y tiemblo. Aleluya, gracias por tu santo espíritu, Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros, gracias Padre Santo por tu fidelidad, por tu poder, por tu misericordia, por levantarnos, quitarnos la fuerza, bendito Dios, por darnos, Padre amado, la autoridad de estar en esta casa y bendecir tu poderoso nombre, bendito Dios. ¿Cuánto quieren seguir alabando en nombre del Señor en esta hora? Gloria a Jesús. Ya nos esperan como diez minutos para alabar al Señor. Usted se está dirigiendo, se está en el culto, entonces nosotros vamos a alabar también nuestra hora. Gloria a Jesús. ¿Cuánto creen que el poder es su nombre? Usted es lo que ha pasado, entonces. Como usted se está, yo también he estado. ¡Aleluya! Denle fuerte las manos a todos para que lo veamos porque tendrán de sentir un poquito. ¿Qué le pasa? Hoy fue un día, hoy es un día de ayuda congregacional. Algunos vinieron temprano, algunos no, algunos dijeron si, algunos no, pero algunos se les olvidó de plano porque no están en la visión, dijo el pastor. Otros están en la luna, son lunáticos, pero los otros que se acuerdan de adorar al Señor vienen, se arrodillan, ya que sea, moviendo los lados, pero vienen a aclamar al Señor. Gloria a Jesús. Pero no se descienda que el Señor lo va a tocar también. Yo no sé si lo va a tocar suave, fuerte, pero el Señor no va a tocar. Si no dice, a ver, de todas maneras el Señor lo va a tocar y le va a demostrar que de él es el poder, no es tuyo, en él es el poder. ¡Aleluya! Hay poder en su nombre, ¿está listo, muchachos? ¡Aleluya! Hay poder en su nombre, entonces, usted traba sus manitas, usted no le duele, o se ha quebrado. Usted tiene las muñecas, mira, si no le duele nada. Ahora, si usted tiene las muñecas quebradas, entonces no aplaude, aplaude con una mano así. ¿Quién vive en esta mañana? Nunca había, usted no está convencido. Como que no hemos convencido en la iglesia, ¿quién vive en este día? Cristo, y en su nombre, desea toda la gloria y toda la horda. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria en tu nombre, Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Alguna necesidad el nombre del Señor que está el día glorioso! ¡El enemigo dice que no, pero Cristo dice que sí! ¡El diablo dice que no, pero Cristo dice que sí! Para machacarle la cabeza al diablo Machácalo, machácalo Machácalo, machácalo Machácalo, machácalo Machácalo, machácalo Y la sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Y la sangre de Cristo Tiene poder Y la sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Porque mi Señor tiene poder El Señor, claro que sí Es mi mensaje de salón Para los muertos Tiene poder Para llamarte Para liberarte ¡Adiós! Y alguien está aquí Y yo sé Que es mi amor Alguien está aquí Y yo sé Que es mi amor Y yo sé De bautizar Y yo sé De bautizar Y yo sé Yo siento en mi ser ¿Cuándo lo sientes? Oigo ¿Cuándo lo sientes? ¡Ahí se pase! Al Espíritu Santo Al espíritu Santo Siento decirse Que a quienes del Cielo La sangre habia dolida Y me ayudará Alguien Alguien está aquí Y yo sé Que es Cristo Alguien está aquí Y yo sé Que es el Señor